Y como estas elecciones son importantísimas, Telemundo tiene una herramienta para poder ayudarlo. Vaya a planificatuvoto.com o también escanea este código QR que aparece en su pantalla. Una vez que se despliegue la página, seleccione su estado. Vamos a utilizar en esta ocasión Nueva York. Y después, en donde dice elecciones generales, también puede buscar qué tipo de elección quiere ver, pero para el ejemplo utilicemos elecciones generales. Después se va a desplegar esta página en donde van a salir datos, reglas y fecha límite para votar. Usted puede también obtener información de cómo, cuándo y en dónde registrarse. Recuerde, la página es planificatuvoto.com o también cuando vea este código, escanéelo.